Personas ajenas a la institución educativa han violentado las ventanas del almacén donde se recepciona el material de higiene y de limpieza, llevándose jabón líquido, alcohol, también materiales como escobillones. En el ámbito regional tenemos información en vivo con Noely Bracamonte desde Chiclayo. Contigo, Noely. Amanda, buenas tardes. Información en vivo desde Chiclayo. En menos de una semana han robado útiles de limpieza y aseo en el colegio 11501 en el distrito de Pomal. Escuchemos las declaraciones de la directora Silvia Saavedra. El amanecer el día jueves... Personas ajenas a la institución educativa han violentado las ventanas del almacén donde se recepciona el material de higiene y de limpieza, llevándose jabón líquido, alcohol, también materiales como escobillones, recogedores, papel higiénico. Jabón, papel toalla, todos esos artículos que han estado almacenados acá con la finalidad de comenzar el buen retorno del año escolar. ¿A cuánto asign de este robo? Más o menos un promedio de 5 mil soles, ¿no? El primer robo, pero ahora todavía no puedo constatar porque todavía no puedo abrir. ¿Por segunda vez han robado? Por segunda vez, sí. Han utilizado, me parece, una apodadora porque el día sábado yo estuve acá a las horas de la tarde. Estas fueron las declaraciones de la docente indicar de que este plantel educativo carece de personal de vigilancia y es uno de los principales motivos por el cual personas ajenas a esta institución educativa habrían ingresado y han robado en dos oportunidades en menos de una semana. Para exitoso informa, Noé Libra Camonte en Chiclayo, 106.9 de la FM, 11 años integrando al Perú.